Y un caso positivo de coronavirus en el albergue de 200 desplazados en Cáceres obligó a las autoridades sanitarias a realizar un cerco epidemiológico. Están a la espera de los resultados de 50 pruebas. Más noticias en nuestro resumen informativo. Hubo dos tractomulas quemadas y un conductor lesionado en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica. Hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN prendieron juego a los vehículos de carga mientras los conductores descansaban a la altura del corregimiento Llanos de Cuivá en Yarumal. Permanece cerrada la autopista Medellín-Bogotá por derrumbe de lodo y piedras a la altura de la entrada de Cocorná vía Santuario Caño Alegre. Después de permanecer cerrada se presenta reapertura del sector La Huesera en Amagá. Por el momento se habilita un solo carril. Bomberos de Amagá atendieron varias emergencias por lluvias. En el sector Villadiana el desbordamiento del caudal de una quebrada ocasionó la inundación de algunas viviendas. Y en el sector San Vicente también se presentaron inundaciones debido a obstrucción de alcantarillas.